Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Damas y caballeros, su atención por favor. Aquí comienza Amor por la Radio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Amar es un milagro y yo te amé. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Me encontré, me encontré y me desperté. En este mundo lo más fuerte es el amor. Amor es un milagro y yo. Amor es un milagro y yo. Amor es un milagro y yo. El maestro, casi sin mirarlo, le dijo. ¿Cuánto lo siento muchacho? No puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema. Quizás después me haga de un tiempo, no sé. Y haciendo una pausa, el maestro agregó. Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver mi tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. Encantado, encantado, encantado. Porque tengo que pagar una deuda. Cuando el maestro, no tenía lo que pretendía por ese anillo. No tenía las instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a más de 100 personas y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. No había podido obtener esa moneda de oro para entregársela al maestro y así recibir su consejo y la ayuda. Entró a la habitación y dijo, maestro, lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo, no? Dile que quisieras vender el anillo y preguntale cuánto te danán por él. Pero no importa lo que te ofrezcan, no se lo vendas. Vuelve aquí con ese anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo. Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puede darle más que 58 monedas de oro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿58 monedas de oro? exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener cerca de 70 monedas, pero como te veo apurado y la venta es urgente, 58 me parece apropiado. El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo el maestro, después de escucharlo. Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única. Y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda y no le pidió que lo vendiera. ¡Gracias! 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 En Conexión Abierta, desde Buenos Aires para todo el universo, transmitimos amor por la radio. Y por tu pantalla. Capítulo 344, donde vamos a hablar de... Frankenstein, la promesa. ¿Con esa voz así me lo decís? Frankenstein. Bueno, muy bien. La historia verdadera de Frankenstein. La historia verdadera, la que poco se conoce. Bien. Nos pueden ver en vivo por www.conexiónabierta.com.ar. Ahí hacen clic en Mirar la radio. O por el Facebook de Amor por la radio. Y si no, en diferido, buscan en el canal de YouTube de Conexión Abierta. Y ahí estamos. Conducción, Diego Batista y Gabriel Chichone. Y colaboran con nosotros Claudia Batista y Adriana Rufiner en la operación técnica del señor Brian Pereira. La cortina musical que escuchás desde Alquimistas. Estoy medio trabadito hoy. Amor por la radio. Tu granito de arena. Mi granito de arena. Nuestro granito de arena. Y el granito de arena de todos ustedes también. Para hacer que el mundo sea un poquito mejor. Amor por la radio. Oh, amor por la radio. Oh, amor por la radio. Oh, amor por la radio. Despertando la conciencia. Trabajando la paciencia. Impulsando una nueva vida de cariño y comprensión. Escuchando el corazón. Fabricando nuevos rumbos. Transmitiendo como niños que quieren cambiar el mundo. Oh, amor por la radio. 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 Hay mucho más hoy día en esta vida. Marcaron el rumbo y dejaron huella. Se destacaron. Encendieron el faro y mostraron un camino. Sobresalieron. Con esfuerzo y compromiso signaron una época. En amor por la radio presentamos a Los Distintos de la Historia. ¡Gracias! 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 Y con esta música, con esta música, presentamos a Frankenstein. La primera ficción de la historia. Vean. Frankenstein o el moderno Prometeo. Ese era el título original. Prometeo que era el titán que desafiaba a los dioses. El moderno Prometeo, de alguna forma, alguien te estaba desafiando a los dioses, al poder de la vida. Novela de ciencia ficción que fue creada por Mary Shelley, poeta dramaturga, en el año 1816. Y después fue llegada al cine. El primer estreno fue en el año 1931. Con esta música, Braña, un poquito más fuerte, así la escuchamos un ratito. Bueno, esa es la música. Entonces, claro, bien de terror, ¿no? En 1931 aparecía Frankenstein por primera vez en el cine. Ya hacía más de 100 años que existía la novela. Tuvo nueve adaptaciones en el cine. La última se estrenó en el año 2015, no hace mucho. Nueve versiones distintas. Frankenstein fue mutando, ¿no? El joven Frankenstein. Hay varias versiones de Frankenstein. Algunas fueron un poco cómicas, otras más trágicas. Pero, en definitiva, hay una que es la original, que es esta. La creada, como dije recién, por Mary Shelley. Y vamos a hacer un poquito de historia. Dale. Ella, en el año de 1816, durante el verano boreal de 1816, en 1816 fue el año sin invierno. Perdón, el año sin verano, todo invierno. ¿Por qué? Porque en el Inferio Norte se había dado un largo frío a causa de la erupción volcánica, el volcán Tambora, que fue la más devastadora de los últimos 750 años y que se llevó 60.000 almas. Mamita. Terrible. Y eso hizo que no hubiera verano. Era verano, pero no hubo verano. Había un frío impresionante. Bueno, durante ese año tan terrible, Mary y su marido Percy, Percy Shelley, también poeta, al igual que ella, hicieron una visita a un amigo que tenían en común de hace muchos años, Lord Byron. Lord Byron fue un revolucionario poeta del romanticismo, un tipo muy pintón, que se animó a desafiar a las autoridades. Era muy revolucionario también en lo que escribía. Fue querido, fue odiado también. Bueno, en definitiva, en aquel momento, Lord Byron, amigo del matrimonio, vivía en Suiza. Y después de haber leído unas historias alemanas sobre fantasmas, tengamos en cuenta esto, ¿no? Eran escritores los tres. Obviamente apasionados de la literatura, sin duda. Y Byron, como el que más animaba todo y el más extrovertido, podríamos decir así. Byron los retó de alguna forma, ¿no? Los desafió a Mary, a su marido, y también al médico que estaba con ellos ahí, John Polidori, que también era escritor y era un médico de origen italiano, era el médico personal de Lord Byron. Le dice, bueno, a ver, los desafío a ver quién compone la mejor historia de terror, ¿no? Bueno, el único que pudo, como anécdota, el único que pudo cumplir fue Polidori, que realmente completó una historia, pero ¿qué había sucedido con Mary? Escribió una idea distinta sobre el terror. Mary, nuestra amiga Mary Shilley, escribió algo distinto. Y esa idea que ella tuvo sobre esto distinto que escribió, fue, podríamos decir, la primera historia moderna de terror, pero ya de ciencia ficción. O sea, era todo muy distinto lo que habría escrito ella. Y no había terminado, pero ya le había llamado mucho la atención a los otros tres personajes que estaban ahí, que eran escritores. Unos días después, sin haber completado la historia, tiene una pesadilla. Mary, ahí estando en la casa, en la mansión donde vivía su amigo, tiene una pesadilla, de la que vamos a hablar un poquito más tarde, pero te tiro este dato. Tiene una pesadilla. A partir de esa pesadilla, escribe el cuarto capítulo y le da un cierre final a esta historia. A partir de esa pesadilla. Bueno. Vamos a ver un poco en qué se basa todo esto de la historia de Frankenstein y cómo nace la idea. Ella escuchaba habitualmente algunas conversaciones que mantenía el médico Polidori y su marido, su marido Percy, respecto de algunas nuevas investigaciones que estaba llevando adelante un tal Luigi Galvani, también de origen no polaco, y Erasmus Darwin. Darwin, abuelo de Charles Darwin. También, al igual que su nieto, filósofo, médico, naturalista. Ellos trataban los temas que estaban relacionados sobre el poder de la electricidad para revivir cuerpos muertos, ya inherentes, descubriendo, de alguna forma, lo que se conoció después como los experimentos galvánicos. Galvánicos por, quien te dije recién, el amigo Luigi Galvani, que fue el médico. No tenía ese dato. O sea, cuando se habla de galvanizar... Cuando hablamos de algo de galvanizar, es de Luigi Galvani, metal, fusionar metal con metal. El galvanizado viene de Galvani, que era un médico, que también era filósofo, que era un físico italiano, y que en sus estudios él pudo descifrar la naturaleza eléctrica de la galvanización, fundando la ingeniería electroquímica, que estudia las baterías eléctricas, además de descubrir el impulso nervioso, y fundando así la biofísica. Mirá vos quién era Luigi Galvani, ¿no? O sea, vos fíjate cómo se va tejiendo... No es que alguien se sentó y se le ocurrió... Se va tejiendo todo esto. Por eso yo digo que era interesante hablar... Claro que sí. Conocer cómo llegamos a la primera ficción de terror, de Frankenstein, que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los personajes, ¿no? Más importantes del terror y del cine. Sí, pero además es utilizado el término Frankenstein para decir... Bueno, se armó un Frankenstein cuando... Cuando haces un rejunte de cosas y... Exactamente. Es algo que se popularizó con otros fines también, ¿no? Muy bien, muy bien. Exactamente. Bueno, a partir del año aproximadamente 1780, Galvani, ahora te cuento de Galvani, ¿qué pasaba con Galvani? ¿Cómo llega esto? Él comienza a incluir en sus conferencias pequeños experimentos prácticos que demostraban a los estudiantes la naturaleza y propiedades de la electricidad. Estaba medio obsesionado con esto de electricidad porque ya había descubierto un par de cosas. En una de estas experiencias, justamente, ¿qué pasa con Galvani? Demostró que aplicando una pequeña corriente eléctrica a la médula espinal, fíjate vos, a la médula espinal de una rana muerta, se producían grandes contracciones musculares en los miembros de la misma. Hoy nos parece algo muy simple todo. Pero en aquel tiempo, y se movían las patas, se contraían, como si estuviese saltando. Como que tomaba vida. Bueno, estas descargas podían lograr que las patas, que incluso estaban separadas del cuerpo las patas, saltaran igual que como cuando el animal estaba vivo. Vos imaginate, ¿no? Pensá en aquel tiempo, remontáte un poco con la mente aquel tiempo. Estoy hablando de 1780. El médico descubre este fenómeno mientras diseca una pata de rana. El bisturé de él, mientras lo estaba haciendo, tocó accidentalmente un gancho de bronce del que colgaba la pata. Se produjo una pequeña descarga y la pata se contrajo espontáneamente. Se retrajo así, obviamente se habrán horrorizado lo que pasó acá. Mediante repetidos experimentos, Galvani se convenció de lo que estaba viendo, que eran resultados a los cuales llamó electricidad animal. Galvani identificó a la electricidad animal con la fuerza vital que animaba los músculos de la rana e invitó a sus colegas a que reprodujeran y confirmaran lo que él hizo. Muchos de sus colegas lo hicieron, casi todos, lo hicieron con el mismo éxito que el Galvani, por lo tanto fue un descubrimiento. Imagínate, ¿cuál sería apoteótico? ¿Existe esa palabra? ¿Cómo para aplicarla acá? Sí, existe, no sé si se aplica. Era apoteótico lo que estaba haciendo, era algo, una cosa de loco. Bueno. Rimbombante. Sí, algo así. El médico, este Galvani, llamó a esta forma de producir energía bioelectrogénesis y a través de numerosos y espectaculares experimentos, como este que te cuento, electrocutar cadáveres humanos para hacerlos bailar. La danza de las convulsiones tónicas. Así se llamaba el baile. Danza de las convulsiones tónicas. Ya una cosa, ¿no? Ya esto había llegado a... Muy particular. Prácticamente, sí, por supuesto. Estaba para luna par ya, más o menos. Y de esta forma llega a la conclusión de que la electricidad necesaria no provenía del exterior, sino que era generada en el interior del propio organismo vivo, que una vez muerto, seguía conservando la capacidad de conducir el impulso y reaccionar a él consecuentemente. Todo esto para llegar al personaje, doctor Frankenstein, porque en la película... A ver, Frankenstein, en realidad es el doctor, porque en la película es el monstruo, el hombre que volvió de la muerte, así se tiene un montón, pero Frankenstein, en realidad, es el médico. Víctor Frankenstein. Vamos al personaje de Frankenstein. El científico... A ver, el tema era así. A ver, ¿qué sucede? Mary, el original, podríamos decir, o el que Mary tomó como referencia para idear a Víctor Frankenstein, que es en definitiva en la historia quien hace revivir o hace un personaje con partes humanas, el original podríamos decir que es Andrew Crows. Mary Shirley conocía las actividades de Crows, que también es un médico científico contemporáneo suyo, a través de un amigo que tenían en común. Este Andrew Crows solía experimentar con cadáveres y electricidad también. En aquel entonces, ya, obviamente, estamos hablando después de Galvani, ¿no? Sí. Ya lo que estaba haciendo Crows ya lo había hecho Galvani y él simplemente repetía con algunos avances. En aquel entonces, una energía apenas estudiada y rodeada de un halo de misterio que era justamente esto, de la electricidad a través de los cadáveres. Mary insistió junto a su esposo, perdón, asistió, no insistió, a una conferencia de Crows junto con su esposo. Insistió para asistir. Insistió para asistir. Le dijo, dale, vamos, de una vez que te pido tanto, te estoy pidiendo, no me das bolilla. Asisten a una conferencia de este científico ya bastante extravagante y ahí lo conoce en persona y extrajo de él muchos datos acerca de la forma en la que afirmaba él, Crows, que podía crear vida a partir de la electricidad. Wow. ¿No? Ella extrae muchos datos que la asombran. En el mismo año afirmó haber creado pequeñas criaturas en forma de insectos que lograban andar y desenvolverse por sí mismas. La pucha. Mirá lo que hacía Crows. Obviamente a algunos les despertaba una gran curiosidad de asombro, a otros un miedo terrible. Este tipo, un desastre. ¿Qué está haciendo una cosa de loco? El insecto perfecto, decía, de pie sobre unas pocas cerdas que conforman su cola. Bueno, el consenso científico respecto a esto era descartar la generación espontánea, descartarla de cuajo, o sea, la espontánea, y tuvo muchos problemas, no solamente con lo que era la comunidad científica, sino que también tuvo una dura oposición religiosa. Obviamente, obviamente, y optó, después de muchísima presión, optó por retirarse solo a su mansión, y vos fíjate, a pesar de haberse retirado, la iglesia decía que estaba endemoniado, y el reverendo Philly Smith, un reverendo conocido por aquellos pagos en aquel tiempo, muy renombrado porque era un exorcista, justamente lo convence, un poco presionado, a que se tiene que hacer algunos exorcismos porque él estaba endemoniado por lo que estaba haciendo, una cosa de locos que nadie podía hacer algo como lo que él decía que estaba haciendo. Se terminaba esto con agua bendita, una cruz, y olvídate, si no, la hoguera, no tenés otra. Bueno, hubo un exorcismo para Crows, Crows igual continuó investigando, pero bueno, finalmente, por una parálisis que la agarra termina muriendo. Todo esto para decir que el cuarto capítulo, a partir de la pesadilla, de Mary, en esa pesadilla estaba Crows, su marido, el otro médico, creando a quién? A un monstruo que después desarrolla la actividad de ese monstruo en la película. Lo que hace ese monstruo en ese sueño es lo que ella cuenta en la película. De alguna forma, ¿entiendes? La novela narra la historia de Victor Frankenstein, un científico que bien podría ser Crows, un estudiante de medicina, obsesionado por conocer los secretos sobre el cielo y la tierra y aquí viene también porque el moderno Prometeo, porque Prometeo era un titán de los dioses griegos que se había animado a desafiar a los dioses, entonces Frankenstein, el pequeño Prometeo. Frankenstein, el médico y obviamente su afán por desentrañar la misteriosa alma del hombre. vamos a contar un poquito lo que es la historia de Frankenstein para quienes no vieron la película o para quienes solo vieron ese monstruo que se te aparece en el tren fantasma de Little Park. ¿Cómo estaba Frankenstein? Estaba en el Little Park. Claro, claro, claro. Bueno, Victor Frankenstein crea un cuerpo a partir de la unión de distintas partes de cadáveres diseccionados, ¿no? El cuello por acá, la cabeza por acá, la frente, un brazo, qué sé yo. Bueno, en ningún pasaje de la historia, como dijimos, se hace mención al uso de la electricidad para dar vida a la criatura, aunque Victor, con Victor Frankenstein, confiesa haberse sentido atrapado por el poder de las tormentas eléctricas e incluso mencionar las posibilidades del galvanismo, ¿no? Aunque no se menciona, no se hace referencia exclusiva al médico. En ningún párrafo del texto se hace mención a que la criatura medía 244, Frankenstein, 2 metros 44, haya sido animada mediante electricidad, en ningún momento lo dice. Y es importante también decir que Frankenstein se cuida de no dar detalles de sus experimentos a nadie en la película, él no da detalles de nada a fin de que nadie repita tal abominación, que él ya sabía que lo que estaba haciendo era una abominación, pero sigue adelante igual por el asombro y por querer desentrañar todos estos misterios. Y como te dije antes, a Frankenstein se lo conoce el monstruo Frankenstein en realidad es el nombre del científico, no el nombre del monstruo que en la película tiene nombres como ser demoniado, como engendro, como la criatura, como el horrendo huésped, se lo denombra de distintas maneras, pero Frankenstein siempre es el científico que lo crea. Víctor, Frankenstein, el científico, comprende en ese momento el horror que ha creado cuando le da vida a Frankenstein. Rechaza con espanto el resultado de su experimento y huye de su laboratorio, se las pica, lo deja ahí. Cuando vuelve el monstruo desapareció, un día vuelve y dice, no, yo tengo que hacer algo con este, porque además al menos tengo que comer porque lo dejé solo, cuando vuelve no está el monstruo, eso es lo que muestra la película. Y él cree que ahí todo se terminó, bueno, se murió, se cayó, desapareció, se lo consumió, ¿quién? Se lo comieron los perros. Pero la sombra de su pecado lo persigue, Chicho, lo persigue. El monstruo tras huir del laboratorio siente el rechazo de la humanidad, no se podía acercar a nadie, todos lo rechazan, y despierta en él el odio y la sed de venganza. ¿Por quién? Por Víctor, que lo había hecho así como lo hizo. Ya empieza a tomar otro tinte, ¿no? La novela. Tras un periodo de convalescencia debido al exceso de trabajo y después de enterarse del asesinato de su hermano menor, William, se entera Víctor Frankenstein de que habían matado a su hermano menor. Él vuelve a Suiza con su familia, con su novia, ya dispuesto a casarse, solo para descubrir que detrás del crimen de su hermano estaba la figura del monstruo que él había creado. Wow. El monstruo, tratando de ubicarlo a él, mata a su hermano. La culpa de Víctor es terrible, imagínate. El monstruo que yo creé mató a mi hermano. Y mucho más cuando una sirvienta de la familia de ellos es condenada a muerte y ejecutada, acusada de la muerte de su hermano. Todo un drama terrible. Termina completamente deprimido, Víctor se retira a la montaña para tratar de animarse, de levantarse un poco el espíritu. ¿Y con quién se encuentra? Con el monstruo. La misma montaña. ¿Por qué estaba el monstruo ahí huyendo de la humanidad que no lo quería, del rechazo que tenía? Le cuenta cómo aprendió a hablar el monstruo espiando a una familia a la que le ofrecía pequeños regalos en forma anónima para que no lo vieran y como la familia lo rechazó al descubrir el espantoso físico que tenía, él se retira a la montaña y lo que le dice entonces la criatura le promete no volver a entrar en la vida de Víctor pero le pide como él era su creador que complete su obra y cree una compañera para él para que al menos no esté solo y acepta a Víctor vuelve al laboratorio y cuando empieza a tratar de crear a una compañera para el monstruo se da cuenta que iba a cometer doble pecado entonces destruye todo lo que estaba haciendo pero ¿quién lo estaba mirando? El monstruo que lo había seguido y quería ver cómo creaba su compañera y cuando ve eso se recontraenfurece y lo quiere realmente matar y le jura venganza tal es así que mata a su propia mujer a la esposa de Víctor el día de la noche de bodas la mata y varias muertes más ocurren en su familia Víctor finalmente decide por toda esta tragedia dar finalización a toda esta historia persigue a la criatura por los confines del mundo no lo puede encontrar camino al polo norte Víctor termina ya exhausto casi congelado es rescatado por un barco que se dirige al polo norte que lo recogen entre los hielos del ártico cuando ya estaba casi muriendo recibe el auxilio de la tripulación de ese barco y él ahí cuenta todo lo que había hecho y por qué estaba en la situación que estaba y le comenta del monstruo al capitán del barco que es Robert Watson le cuenta la terrible historia pero a los pocos días muere Víctor en el barco y la novela ¿cómo termina? con la criatura con el monstruo con el que conocemos nosotros como Frankenstein abrumado por los remordimientos se encuentra con el capitán del barco sube al barco ¿por qué? porque él huía de Víctor Víctor lo quería encontrar para matarlo él huía de él pero a su vez lo seguía quería ver dónde iba y cómo terminaba Víctor su vida sube al barco y le promete al capitán del barco que él ya no va a hacer absolutamente más nada no va a matar más a nadie lo único que quiere que lo lleve en un lugar para juntar ramas madera y prenderse fuego él mismo y terminar así con su vida ¿qué dice Frankenstein? ya palabras del monstruo no tema usted le dice al capitán ¿no? ya no cometeré más crímenes le dice estoy narrando lo que se ve en la película lo que se puede leer en el libro y en la película de 1931 mi tarea ha terminado le dice el monstruo ni su vida ni la de ningún otro ser humano son necesarias ya para que se cumpla lo que debe cumplirse bastará con una sola existencia la mía y no tardaré en ejecutar esta inmolación dejaré su navío tomaré el trineo que me ha conducido hasta aquí y me dirigiré al más alejado y septentrional norte lugar del hemisferio allí recogeré todo cuanto pueda herder para construir una pira en la que pueda consumirse mi mísero cuerpo Frankenstein Chicho ¿qué más decir cuando todo ya se ha dicho? ¿qué más decir? que está buenísimo toco una parte moral por supuesto está buenísimo y te noto entre Jorge Luis Borges hace un par de programas y hoy con el libro de Frankenstein te noto yendo por el lado de la literatura y está bueno está bueno porque no solamente la biografía de una persona cuenta sobre la persona sino los productos las obras esta obra por ejemplo Mary Shelley la autora Mary Shelley ahí lo dijiste bueno me gustó me gustó mucho la vida de Frankenstein ¿algún paralelismo podemos hacer con algo? muchos ¿te animás? mucho o te meto en en problemas ¿hacelo vos? yo lo hago sofiola no no lo hago bueno bueno antes de pasar a cualquier otra cosa quiero mandar queremos mandar un beso grande a Rina a Muchastegui que cumple años espero que haya pasado un muy lindo día y ahora le pedimos al señor Brian el separador de amor por la naturaleza la biodiversidad es vida tiene capacidad de sanarnos ya que más de 70.000 especies de plantas y árboles de la tierra se utilizan con fines medicinales proteger nuestro planeta está en nuestras manos sobre la defensa de las rocas sobre la contaminación de las aguas sobre el reciclaje de la basura sobre la protección de los glaciares sobre los peligros de la energía atómica estamos cuidando algo sagrado el aire que respiras vos el que respiran tus hijos el que van a respirar los hijos de tus hijos la naturaleza te habla te enseña su mensaje es claro 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 bueno la naturaleza nos enseña o no nos enseña o no aprendimos mucho o ya en medio es irreversible el asunto de todo un poco todo un poco nada la semana pasada hubo una noticia en los medios que fue que durante tres días consecutivos se batieron récords o sea el día lunes de la semana pasada se había batido el récord de temperatura promedio más alta de la tierra de la historia en realidad no es de la historia es desde que se tiene registro desde que se tiene registro porque no bueno más atrás no podemos más atrás no pero bueno de la historia que está registrada el lunes pasado fue el pico máximo de temperatura promedio de todo el mundo que dio 17.18 grados celsius claro uno lo entiende claro no tiene parámetro ni referencia para decir es mucho es poco pero no importa es el más alto de la historia registrada hasta el día de hoy eso fue el lunes pasado pero no se quedó tranquilo el récord y al día siguiente martes lo superó y de 17.18 se fue a 17.19 perdón arranqué mal el lunes fue 17.01 el martes 17.17 y el miércoles volvió a batir el récord de temperatura promedio más alta de la historia y se fue a 17 grados 18 centígrados y a ver y cuál había sido anterior desde que se empezó a tomar registro de la historia ah no está bien el más alto fue este sí el lunes fue 17.01 17 grados está bien el promedio y anterior cuál había sido el anterior el anterior el 17 por el 16 no tengo el dato no te voy a mentir no tengo el dato pero la cuestión es que se haya abatido durante tres días consecutivos en el récord después de muchísimo tiempo ese es el dato que debería buscar cuándo fue no cuánto pero cuándo fue el pico anterior desde cuándo venía el récord anterior no pero el dato es ese que hace mucho tiempo se batió después de mucho tiempo un día pero ese récord se batió sí tres días consecutivos o sea la semana pasa lunes después martes después miércoles fueron los tres picos más altos se batió el récord en forma consecutiva y bueno eso habla de que no estamos en el mejor camino claramente no por supuesto claro esto lo midió lo midieron científicos de la universidad de Maine en un proyecto que se llama Climate Reanalyzer y claro dicen que el planeta entero se sofocó durante esos tres días claro nosotros acá en el hemisferio sur no lo sentimos porque estamos en invierno pero ya los científicos venían advirtiendo que 2023 iba a ser un año de temperaturas récord pero de decirlo a concretarlo hay un gran paso y se concretó bueno dicen que gran parte que es por la quema de combustibles fósiles como el carbón el gas natural y el petróleo también señalaron que la niña que es el enfriamiento natural del océano que había actuado como contrapeso al calentamiento estuvo en este tiempo dando paso a el niño el fenómeno inverso que está marcado por el calentamiento de los océanos en estos días también el Atlántico Norte tuvo un récord de calor en el año por todos lados viene pero por el agua también viene el calor eso es lo tal vez lo más llamativo los científicos suelen usar mediciones más largas para este tipo de análisis hablan de años de décadas de meses pero desde hace un tiempo de esta parte se decidió medir en forma diaria y esto de la temperatura y bueno esto es lo que decía recién lunes, martes, miércoles tres días consecutivos de récords sí, por supuesto está bravo el asunto y el mundo está teniendo a lo largo de la semana pasada tuvo picos de récords ya no de temperatura promedio sino de temperaturas máximas en unas cuantas ciudades del mundo por ejemplo en Quebec Canadá fue la temperatura máxima de la historia en el promedio de todo el país Perú no de una ciudad puntual sino el promedio de todo Perú que no tengo el dato tampoco cuál es ese promedio pero fue en promedio la temperatura más alta de la historia que registró Perú que está en el hemisferio sur más cerca del Ecuador que está en el hemisferio sur llamativo después Beijing tuvo durante nueve días consecutivos temperaturas que oscilaron entre los 35 y los 42 grados que tal vez un día dos días tres días de 35 es soportable pero nueve días consecutivos debe ser realmente insoportable ¿ibas a decir algo? ¿ibas a decir algo? pero algo se te cruzó por el camino iba a decir esto nosotros vivimos en marzo en marzo creo que fueron también 7, 8 días de temperaturas cercanas a los 40 grados que no había sucedido nunca en marzo así que ya teníamos estábamos viviendo en carne propia algo muy particular en este año sí, sí, sí eso por eso una cosa son los picos de uno, dos, tres días y otra cosa es estar sostenible en tiempo se hace insostenible para el ser humano ni hablar para la vegetación para todo clase de flora y fauna debe ser bastante duro después en Ontario Canadá también se dieron temperaturas de no sensación térmica de 38 grados por varios días consecutivos durante la semana pasada en una localidad que no suele superar los 20 a 25 grados yo creo que en Canadá no sé 38 grados en alguna parte de Canadá uno piensa que debe ser algo difícil sí, de hecho tuvieron que disponer todas las pistas de hockey sobre hielo típico deporte de Canadá las utilizaron para que la gente se pudiera ir a a pileta de natación como pileta de natación para que se pudiera refrescar porque fue atípico la portavoz de la ciudad Jill Sturdy salió a declarar que sintió durante esos días que estaba viviendo en un país tropical Canadá un país tropical y nosotros últimamente solemos decir acá también en las tormentas de verano que parece que estamos en un clima más tropical que otra cosa algo muy atípico también para la Argentina bueno ciudades de Estados Unidos desde Oregon hasta Tampa en Florida tuvieron los máximos históricos también en sus temperaturas bueno hay un montón más de ciudades que mencionas que tal vez no son tan populares o tan conocidas en el mundo pero bueno esta es la cuestión también como decía es inusual el calor de los océanos la temperatura de los mares como está subiendo consecuencia del efecto invernadero y bueno nada hace rato que no hacíamos amor por la naturaleza tal vez no volvemos con una buena noticia pero es lo que más llamó la atención durante la semana pasada de estos tres días consecutivos de récords de temperatura promedio en la tierra vos tenés algo yo algo a lo mejor un poco más agradable pero a ver lo que pasa es que uno dice agradable estas son cosas que también tenemos que empezar a tomar noción hay una publicidad ahora que estoy escuchando sobre el fuego hay una publicidad del fuego con una vocecita linda fuego no dice fuego no yo no sé si a esta altura del partido todavía tenemos que explicarle a la población como si fuéramos todos nenes de jardín de infantes el fuego no no toques acá yo a mí me daría la sensación de que estamos como para que con un poco más de vemencia nos expliquen cuáles son las cosas que hacen daño fuego no fuego así yo saldía en vez de una voz agradable de una chica joven yo pondría un Frankenstein con una voz diciendo oíme una cosa cabeza de termo dejá de hacer fuego a ver si la entendés no podés estar haciendo fuego donde se te canta cortala de una vez porque nos vamos a morir todos o sea me parece que no a ese punto pero algo que sea un poco más que genere un shock porque si no parece como ay no si no hagamos fuego pero el no hagamos fuego era hace 30 años hoy basta terminémosla a ver tomemos conciencia un poco de la situación bueno te voy a contar esto mira una obra monumental de ingeniería que se va a hacer en California Estados Unidos van a demoler cuatro represas cuatro represas la obra va a costar 500 millones de dólares una fortuna y le va a dar lugar al segundo río más caudaloso del estado te leo un poco dice los reguladores estadounidenses aprobaron el plan de la demolición de cuatro represas en un río de California lo que permitirá la apertura estoy medio trabado yo también lo que va a permitir la apertura a cientos de kilómetros de un hábitat mucho guiso me dijeron por ahí no sé quedó el mondongo atragantado alguna lenteja que se sopló por el esófago bueno esto le va a dar apertura a cientos de kilómetros de un hábitat que anteriormente era del salmón y esta obra de estas características con respecto a la demolición de la represa va a ser la obra más grande del mundo nunca hubo una obra de estas características el proyecto ya lleva dos años siendo promovido por las tribus locales y los grupos ambientalistas también que muchos se prenden en todas y otros realmente hacen su participación en forma sensata pero muchos se prenden en todas y después de muchas negociaciones como también en otras partes del mundo los pueblos originarios hacen sus negociaciones bueno acá tuvieron sus frutos le devuelven a esta gente y al curso del salmón estos ríos que habían sido retenidos por las represas el segundo río más caudaloso como dije el estado de California va a obtener la libertad del flujo por primera vez en un siglo estas represas tienen 100 años va a ser beneficioso para las tribus y son tribus que tienen vida independiente que antiguamente ellos se alimentaban del salmón habían tenido que cambiar un poco su forma de alimentación y cómo sobrevivir pero ahora vuelven pueden volver a los viejos métodos a las viejas costumbres de alimentarse del salmón y todo esto también a partir de las huevas de salmón que va a empezar a haber y la fauna ictícola de la región va a traer por supuesto a otro tipo de animales de aves y se supone que en algunos años toda esta zona volverá a ser lo que fue hace 100 años atrás aportándole mayor oxígeno y mayor humedad a todo el suelo al ambiente así que bueno una obra que bienvenida va a ser para todo el estado de California que en algunos puntos también se cuestionan bueno y ahora de qué manera cómo se va a reemplazar todo lo que se generaba a partir de esta represa pero bueno ese es otro punto que quedará más adelante la tecnología hoy permite muchas otras formas de generar corriente tenemos los los molinos de viento que en toda esa zona de California seguramente será muy útil pero bueno la noticia es esta que vuelve un curso el curso de uno de los ríos más importantes del estado de California a recorrer lo que hasta 100 años atrás era su recorrido común excelente bueno es una buena noticia una buena noticia vamos con el separador infantil querido Brian al fin llega la sección que más me gusta del programa presten atención Jesús dijo el que se haga pequeño como un niño será el más grande en el reino de los cielos bueno primero quiero agradecer a aquellas personas que nos acompañan en este horario porque por lo que veo en Youtube al día siguiente cuando busco en conexión abierta veo que hay unas cuantas reproducciones pero hay gente que nos escucha al día siguiente al otro día pero en vivo ahora ahora Lore Morera Claudia Batista Susy del Reino que están ahí muchas gracias por acompañar siempre a este programa bueno y ahora vamos con una publicidad retro de algo que te comentaba en un encuentro que tuvimos muy lindo ayer te comentaba que siempre la busqué nunca había encontrado que es una golosina que a mí me encantaba que era el famoso hola mi amor te traje un alfajor hola Manola traje una Lola así que bueno escuchamos esa publi hola mi amor te traje un alfajor hola Manola te traje una Lola ¿te acordás? hola mi amor hola mi amor hay un nuevo alfajor Malena el alfajor de Bagley con maicena hola mi amor y otro nuevo alfajor un nuevo alfajor Bagley de chocolate blanco y nuez hola mi amor te traje un alfajor Bagley bueno y con el libro gordo de Petete volvemos a esto del lunfardo o aquellas palabras que no significan lo que parece y siempre aclaramos esto es solo para jóvenes porque nosotros ya lo sabemos todo esto pero los pibes de hoy capaz que no entienden que por ejemplo uno ¿qué es una batida? una batida que batir los huevos claro una torta no claro una batida una buchonear es buchonear delatar ser alcahuete denunciar algo eso es una batida también se dice batir también se usa para batir batime la justa bati vos batime la justa y es otra cosa y sería decir la verdad pero bueno no es batir de batir algo para una preparación para una receta culinaria después bicicletear o hacer la bicicleta o la bicicleta el pedaleo no es igual podría ser podría ser podría ser no es andar en bicicleta claramente puede ser especulación financiera que mañana que pasado que la semana que viene basta con la bicicleta dar vuelta con algo o también para no decir algo que uno tiene que decir me estás bicicleteando muy bien después viene el bife que no es el bife que vamos a comer es lógico pero nos hemos comido unos cuantos claro yo me morfo unos cuantos la cachetada a mano abierta dice el diccionario de los faros sí, claro o sea es así sí, la cachetada no tiene que ser a mano cerrada sino sino una trompada claro y la cachetada déjame meter algo sí, obvio la cachetada es más ridiculizadora que la piña porque la piña te hace más daño pero la cachetada la cachetada te deja como un salame la mano mojada la mano mojada la cachetada se le da un nabo ¿no? a uno te mete una cachetada ni me da para una piña bueno si te pega mucha cachetada puede ser que no te aguante el bobo ojo bobo es la siguiente palabra que no es un un término despectivo sino que en este caso habla del corazón no sé por qué será porque bobe no sé es raro bombea no, no tiene nada que ver el bobo bueno bocha bocha el 10 de independiente claro bochini no estamos hablando de las bochas para jugar sino que estamos hablando de la cabeza también se le dice bocho a un tipo inteligente es un bocho bueno bochar claro bochar no viene de la bocha no, no viene de la bocha de la cabeza bochar y te hundí te boché no aprobaron un examen por ejemplo bueno me bocharon un proyecto bueno después seguimos en la B larga bocina ¿qué es un bocina? algo parecido a lo que dijimos hace un rato un botón claro un botón un bochón alguien que bocina que dice lo que no tiene que decir no es ese sonido que está en el auto para alertar no es esa la bocina botón bueno bocinar ya lo dijimos bola o dar bola no es es prestar atención bueno tres fíjate acá dar bola es dame bola prestame atención en México dar bola es ponerle grasa a los zapatos ah no sabía bien le doy bola bueno es genial ¿no? como en países hasta de la misma del mismo idioma tienen significados tan distintos eso algún día lo podríamos hacer lo que acá es una cosa en otro lado algunos no si no en España y acá tomar bueno no es lo mismo que el otro bueno bolazo un bolazo no es una bola gigante deja de bolasear deja de bolasear mentir falsear boleta en este caso hacer boleta vos sos boleta tremendo claro mejor que nadie te diga que te va a hacer boleta vos y tu familia son boleta eso es peligrosísimo y bueno y para cerrar bomba bomba eso que no se puede decir en un aeropuerto ni nada bueno acá en este caso puede ser muchas cosas pero en este caso hacemos en el lunfardo en los tangos una mujer hermosa es una bomba una bomba así que bueno hasta ahí el lunfardo del día de hoy y ahora es momento antes de despedirnos con una canción infantil o de alguna serie de cuando éramos chicos recordamos como siempre que con Diego formamos parte y con mucho gusto de la ONG Impulso de una nueva vida y les recomendamos escuchar distintas entrevistas que se le hicieron y se le van a hacer a Daniel Ferminades como por ejemplo el próximo miércoles a las 19.30 Daniel estará en Aprendamos Juntos programa que entre otros tiene como participantes también a Diego a mí pero bueno está Enzo Claudia Adriana Mili Silvana así que miércoles 19.30 por las redes sociales de Impulso de una nueva vida Facebook y Youtube Aprendamos Juntos y si pueden busquen por ahí porque hoy mismo un poquito más temprano a las 20 horario de Argentina lo pueden buscar en Youtube de Impulso de una nueva vida hubo una entrevista por Instagram que le realizó Milena Zambrano a Daniel así que búsquenlo que vale la pena como siempre bueno ¿con qué cerramos hoy? ¿con qué? no es nuevo tampoco alguna vez lo pasamos ya es muy difícil que nos hayamos pasado algo en todos estos años es cierto pero bueno esta es una serie infantil no infantil no adolescente de allá de de mediados o fines de los años 90 clave de sol lo digo directamente de los años 80 ¿sí? de los años 80 claro ya estoy grande principio de los 90 así que una serie que dio grandes actores como Pablo Rago como Leo Paraglia Cecilia Dopasso Cecilia Dopasso María Pía si es verdad Karina Claudia de la Calle si bien tenés todo me encanta escucharla de fondo y estaba Guido Casca que era el chiquito estaba el hermano que se retiró de la actuación al menos yo no si si Emiliano Casca Emiliano Casca así que bueno con todo eso de fondo se escucha Julián Weich Julián Weich es todo el sol Julián Weich es Beto Beto si Julián Weich y Viviana Sacone mirá si me dejaste digo más si te dejo todos los créditos completos bueno bueno gente muchas gracias por acompañarnos nos esperamos el próximo lunes acá a las 22 horas en Amor por la Radio gracias Brian gracias a todos buenas noches chau 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 Gracias.